Hay más gente cayendo como Arno, soy el hummero respetado Manuel Torres, Félix, mi nombre y saludos para Mayaká Ay, de Japón De los meros Tuve un pinche Irak a la verga Y a cortar cabezas con cucharas Pichos agredores de pinche Es borracho ni cucharas tiene Cállese la larga Con piedras pues Con los pinches de panes Con las pinches tunas de la verga ¿En su rancho hay frijoles? Cállese Ni frijoles tienen allá Ni frijoles Como dijo mi papá, chingaste mal Pura pinche rapá